que el fuego de la solidaridad perdure siempre en nuestros corazones ¡Suscríbete al canal! La Hora del Yací Yateré La Hora del Yací Yateré Es como una fiesta en la radio Es como una fiesta en la radio Este programa musical te incita a sacudirte y a bailar al ritmo de la música paraguaya Es como la fiesta si se convirtiera en una gran pista de baile Y todos están invitados La expresión de lo autótono se mezcla con la diversión y el ambiente festivo La Hora del Yací Yateré Y el Yací Yateré es el anfitrión perfecto para esta fiesta Así que prepárate para mover las caderas y a bailar al compás y disfrutar de la música que nos hace sentir orgulloso de nuestras raíces La Hora del Yací Yatí Yateré La Hora del Yací Yateré No te lo pierdas De doce a catorce horas Ciento veinte minutos De polcas, galopas, guaranias, jañanemba ETT Balomita Los hermanos cábalos y su grupo Mujer a mi carupe Rejo piccola cae La gente no ve y neñe Se mueve a mi malcue Se pone humedadche Recer a eneve Opta, ne le da fue Baje me asume, bebe Eta este banco azul, te da izango de ari Toñe oibiseñe awi, areko amora eku Ata beaño gatu, año mio paibirtu Name eibaraba bebe, eba eba kunu Zabe ateko ikatu, oa jepeatei ara Eje bure jojabue izan, sebe jabe un botu Ani se mara o cañe, reje llaman kue mama Aeño apropetaba, pobrecito ni embeza El destino picose, acausanta todo el tiempo Apetare sin consuelo, de por el viaja Con la tristeza puta, en este lugar lejano Ayer pago sin motivo, o pare y se verá Música Los hermanos Avalos y su grupo Con ánimas en los ojos voy a cantar mi guitarra Damome un IPM, la cebolla pasaba En la ciudad de Asunción Paraje de baradero, are, escopete y cuñal Marcelina Rosa Rivero Un día sábado, carupe, otoca, se ve la guardia Aja, huayza, mapo, en la cervecería americana Caru, ayer prepara Aja, huayza, mapo Aja, saquebo, nace vecino Iñakame, señón, ya po Aya, huayza, mapo Aya, huayza, mapo A las doce de la noche Se relevo, pehuaujo Aupemara, moja, eh Tajata, nyeno, taque Ayu, ayu, huayza, seroga Oye, motu, imala, sero, que Música Adiós, palomita, tuve Adiós, clave de ilusión Marcelina Rosa Rivero Adiós con todo mi corazón Mi gente hermosa Estamos a pocos días de las patronales de General Morínigo Este 17 de marzo vamos a estar compartiendo con todos ustedes Lo mejor de nuestro folclore paraguayo Así que no puedes perderte Vamos a cantar, vamos a bailar Este 17 de marzo Patronales de General Morínigo Ahí nos vemos Bube y leñen a mi bien de visita Se salga un mes de Un beso de mamá Un abrazo de papá La bendición de abuelos Que nunca puede faltar Un beso de mamá Un abrazo de papá La bendición de abuelos Que nunca puede faltar Un abrazo de papá 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 Que la fe y la esperanza no terminen Volveremos a compartir un teledé Que la ronda de amigo está esperando Un abrazo, el pollo, el pelo y un asadacho La distancia quedará en el pasado Con anécdota e historia pa' contar Valoremos a todos los que amamos Porque todo siempre tiene su final Un beso de mamá, un abrazo de papá La bendición de abuelos que nunca pueden encontrar Un beso de mamá, un abrazo de papá La bendición de abuelos que nunca pueden parar Que la fe y la esperanza no terminen Volveremos a compartir un terené Y la ronda de amigos está esperando Un abrazo, el pollo, el pelo y un asadacho La distancia quedará en el pasado Con anécdota e historia pa' contar Valoremos a todos los que amamos Porque todo siempre tiene su final Un beso de mamá, un abrazo de papá La bendición de abuelos que nunca pueden parar Un beso de mamá, un abrazo de papá La bendición de abuelos que nunca pueden faltar No, 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 no en Morinigo. Departamento Casa Paparaguay. Paraguay. Programa de festejo. Viernes veintiuna horas. Corrida de toros y fiesta patronal en el predio de la parroquia. Anímanos hermanos pitufos. Acompaña banda veintiuno. Junto con el payaso Coquito en Caracolito. Seguida de fiesta popular con la presencia de Rosa Díaz. DJ show Carlos Pereira. Sábado dieciséis. Veintiuna horas. Gran corrida de toros y fiesta popular. En el predio de la parroquia. Aníman Los Hermanos Pitufos y Acompaña Banda Tabahí. Cuadrilla de Los Hermanos Rolón. Payaso Coquito y Caracolito. Seguida de fiesta popular con la presencia de El Grupo Máximos Cumbieros. DJ Luis Abad. Y DJ Six. Y el cierre de la parra popular. Será el domingo diecisiete. Doce horas. Almuerzo a la estaca. Quince horas. Gran jineteada. Anímano. Jupa Jupa López. Acompaña. Banda Tabahí. Sonido Mercury. Seguida de fiesta popular con la presencia de Ayelena Alfonso. Y su grupo Tradición Pol. Y de Asunción. El grupo Mequetretes. Organiza e invita. Consejo de Asuntos Económicos. En el predio de la parroquia. Apoya. Municipio de General Ingenio Morínigo. Intendencia Hicho Cuevas. Agroganadera Pirapós. Hola mi gente en Batecón Bailaporte. Yo soy Roser Díaz. Quiero de vuelta recordarles que este viernes quince vamos a estar con todo el grupo ahí en las patronales de Ingenio Morínigo. No solo eso. El sábado dieciséis y domingo diecisiete también sigue la parra. Y nosotros en particular luego de la fiesta terminal quince vamos a estar con mucha música, energía, baile, heredia. Nos vemos este viernes en Ingenio Morínigo. Chau. Tenés que saber se llega el evento más grande del país. Patronales de General Ingenio Morínigo el viernes quince, sábado dieciséis y el domingo diecisiete de marzo. Parreamos por tres días consecutivos con banda veinticinco, banda tabaí, y el domingo cerramos con la gran jineteada. Por tercer año consecutivo se llega la animación única en Paraguay de los gemelos pitufos. No se olviden. Quince, dieciséis y diecisiete de marzo. Patronales de General Ingenio Morínigo. Ahí nos vemos. Acompáñame en un buchero, ¿eh? Sí, sí. Acompáñame en ese bolsillo, me pasa que ronda vuelve cotada. Centro de Asunción, te doy cola, te encuentro muy fiesta y bar, era vaca, pa, café, dos tacitas, hasta de media duda, ya hay que duré a desayunar. Y hoy me da, ay, que deje, la oí coba, apuja la cuenta, apagaja, Si un milagre sao y la celebra, se rinde mi vela se capitan ¡Bate, coba, Lucio, tú y digas! ¡Sí, sí! ¡Bien, baleo, milla, loico, baja uno, je, tarjeta, ay, po, mastercard Deja nomás, papi, esta vez yo pago, la próxima vez lo vas a pagar No se le va ni tuve, guiro yo Estacionamiento, pero ni en boya O no, que la llave, como ahí se puede subirte, que vos vas a manejar No hay guay, va, es bajo, pero ya poda, a chorororito ser, ay A so, so, pa, intera, ay, desuperado, si a mi carreta, una manejar A ver, ella, es de supera, y llave, se va por la calle No hay guay, por ahí, estoy atrasado, mira, este año Y con ser, repito, con amor, guacay ¡Esa! ¡Ay, regirio, amigo! Presidente del Pidimaray ¡Ay, no pagáis, ni le hay regirro ahí! 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 ¡Muchas gracias, tradición y cultura! ¡Temporáne, chicas, hermanos! El evento más grande para la familia paraguaya Está llegando Domingo diecisiete de marzo Diecisiete de marzo Local Cere del Deportivo Paraguayo Dirección Piedras dieciséis setenta y seis Dieciséis setenta y seis Y en vivo En concierto Desde Paraguay ¡Bienvenido! El pequeño gigante de la música Dominique González Dominique González En concierto En concierto Yo sé que ella nunca comprende Un poco chivo de esa y de la Dominique González Dominique González Dominique González En concierto Además, animación en vivo Juan Pirolón Arnaldo Paz Shows invitados Y mucho más Adquirí tus anticipadas Al once Veintiséis Veintiséis Seis cuatro Veinte cincuenta y dos Domingo diecisiete de marzo Al marzo show bailable En el Deportivo Paraguayo En Capital Federal Piedras Mil seiscientos setenta y seis Los días Los días Los días Los días Los días Molotí, Guazú, Esa, Tureto y San Beruca, Aguiza Esa huepa, a este bojila, Oye, Sauca, Cebano, Monde y Bojita y Camisa Reye de Cuidantea, en de la vieja, Su perejendo, Macatumbo, Yarú, Paje, Iman, Debe, Ayepa Esa huepa, a este bojila, Oye, Sauca, Cebano, Macatumbo, Yarú, Paje, Iman, Debe, Ayepa Esa huepa, a este bojila, Oye, Sauca, Cebano, Macatumbo, Yarú, Paje, Iman, Debe, Ayepa Veo galleres, hay o copipaja, Bife con huevo, Manteo, Lambosa Terere, helado, ponjame, mete, bare, Esa mala, pa' supo preparar Año, ñanto, jamás, es de repente, Omi, bo, mi cosanderes, reclama Tuisei, tere, inigore, yella, Ota, saquei, cane, O, vende la pizza Sape, al-te, ay, sandero, ye, pasan, Oco, hace, consejo, gijare, hendú De muñeques, pegui, aica, tuve, no, de lustra Se depende, zapatú De mave, guareje, imi, cudi, chao Pene, mascota, mam, pende, suju De va, peñe, en imbora, es cierto A esa, gesta, de mao, ye, juu Se viene el gran festejo 51 aniversario del Centro Carapegüeños Residentes en Buenos Aires Y no te lo podes perder Será el 7 de abril Los esperamos en una gran fiesta Que estará espectacular, Lobita Empezando por un buffet bien sortida Que te va a dejar chupándote los dedos Almuerzo show bailable Para mover el esqueleto Y los postres que te van a endulzar la vida En una cantina bien sortida Que no falte nada Pero eso no es todo Vas a disfrutar de un super almuerzo Con un show bailable Que te va a sacudir el esqueleto DJ y animación para que no pares De bailar un segundo Así que ya sabes, anotate Echa en el calendario y venite a festejar con nosotros La familia del Centro Carapegüeño Te invita En esta super fiesta que promete ser Inolvidable 51 años festejamos Te esperamos en nuestra dirección Mi esperanza Cuarenta y siete quince Esquina Ibarrola Barrio San Alberto Isidro Casanova Casanova Lomita Este viernes quince Al diecisiete La fiesta patronal en Morinigo Departamento Casa Paraguay Programa de festejo Viernes veintiuna horas Corrida de toros y fiesta patronal En el predio de la parroquia Anímanos hermanos bitufos Acompaña banda veintiuno Junto con el payaso Coquito en Caracolito Seguida de fiesta popular Con la presencia de Rosa Díaz DJ Show Carlos Pereira Sábado dieciséis Veintiuna horas Gran corrida de toros y fiesta popular En el predio de la parroquia Anímanos hermanos bitufos Y acompaña banda tabaí Cuadrilla de los hermanos Rolón Payaso Coquito y Caracolito Seguida de fiesta popular Con la presencia de El grupo Máximos cumpieros DJ Luis Abad DJ Six Y el cierre de la farra popular Será el domingo diecisiete Doce horas Almuerzo a la estaca Quince horas Gran jineteada Anima Jupa Jupa López Acompaña Banda tabaí Sonido Mercurí Seguida de fiesta popular Con la presencia de Yelena Alfonso Y su grupo Tradición Pol Y de Asunción El grupo Mejetreces Organiza e invita Consejo de Asuntos Económicos En el predio de la parroquia Apoya Municipio de General Eugenio Morínico Intendencia Hichocuevas Agroganadera Pirapós Asia Hola mi gente En Batecón Bailaporte Yo soy Roser Díaz Quiero de vuelta Recordarles que Este viernes quince Vamos a estar Con todo el grupo Ahí en las patronales De Eugenio Morínico No solo eso El sábado dieciséis Y domingo diecisiete También sigue la farra Y nosotros en particular Luego de la fiesta Termina del quince Vamos a estar con mucha música Energía Baile Heredia Nos vemos este viernes En Eugenio Morínico Chau Tenés que saber Se llega el evento Más grande del país Patronales de General Eugenio Morínico El viernes quince Sábado dieciséis Y el domingo diecisiete de marzo Parreamos por tres días consecutivos Con banda veinticinco Banda Tabaí Y el domingo Cerramos con la gran jineteada Por tercer año consecutivo Se llega la animación Única en Paraguay De los gemelos pitufos No se olviden Quince, dieciséis Y diecisiete de marzo Patronales de General Eugenio Morínico Ahí nos vemos Mi gente hermosa Estamos a pocos días De las patronales De General Morínico Este diecisiete de marzo Vamos a estar compartiendo Con todos ustedes Lo mejor de nuestro Folclore paraguayo Así que no puedes perderte Vamos a cantar Vamos a bailar Este diecisiete de marzo Patronales de General Morínico Ahí nos vemos La hora del Yacyl Yateré Es como una fiesta en el jardín Con sus polcas paraguayas Este programa Es como el fertilizante Que necesitábamos Para difundir lo nuestro Es como ver crecer Las plantas Al ritmo de la música Y no podemos olvidar Que es una producción Y presentación de Coaradio.net La estación de radio Más fresca del ciberespacio Así que ya sabes Si quieres alegrar tus días Con un toque de folclore Y diversión Sintoniza la hora del Yacyl Yateré De doce a catorce horas Y te aseguramos Que no te arrepentirás Y quien sabe Tal vez Hasta te dé ganas De bailar Entre el maizal Las lechugas Los tomates Y el mandiocal La hora del Yacyl Yateré La música lo hace todo Más divertido Lomita En un barrio de asunción Quien te viene Y quien te va Desallamando el cantor La galopa va a empezar Tres de febrero llegó El patrón señor San Blas Ameguisa la función La banda de Trinidad Debajo de la enramada Ya está formada la rueda Y salen las galoperas La galopa a bailar Luz en el barrio de la enramada Luz en el barrio de la enramada El sillo de tres pendientes Amigas y terramanes El rosario de cora Y salen las galoperas Comunicante con nosotros Comunicante con nosotros Línea Mensajes y whatsapp Audio y video Al veinticuatro sesenta y nueve Treinta y dos veintiocho A ver las hermosas bailarías A ver las hermosas bailarías En un barrio de asunción Quien te viene y quien te va Desallamando el cantor La galopa va a empezar Tres de febrero llegó El patrón señor San Blas Amiguesa la función La banda de Trinidad Debajo de la enramada Ya está formada la rueda Y salen las galoperas La galopa a bailar Luz en el barrio de la enramada Que volverás al sillo de tres pendientes A mí que se terramanes El rosario de cora Y salen las galoperas 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 Estás escuchando Tipo Paraguayo Comunicate con nosotros Línea, mensajes y Whatsapp, audio y video al 2469-3228 Adiós, siempre, a la web Adiós, lugar preferido Cuando aquel tiempo cumplido no quedaba un acceder Deja ser amoye ver El destino se obliga Adiós, siempre, a la que fue Algo se sofre a sentir Algo soñado al hogar Tal vez momentos fatales se separan de que vi Pero durante mi vida Me espero, compañeré Algo en deleje Mi amoroso pensamiento Lo que sabe que algún tiempo Adiós, siempre, a la que fue 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 Para vuelvo a saber, a cura va a ser tal A mano boca ocupate, a la hora llorre se Peina, anda, aquel tú, ser en oro la corneta Para la alta valloresta, santo que irá solo tú Hasta mi venta muerú, baili no te no capturo A lo a mí no recuro, rota silba curuzú A lo a mí no recuro, rota silba curuzú Mi gente hermosa, estamos a pocos días de las patronales de General Morínigo Este 17 de marzo vamos a estar compartiendo con todos ustedes Lo mejor de nuestro folclore paraguayo Así que no puedes perderte, vamos a cantar, vamos a bailar Este 17 de marzo, patronales de General Morínigo Ahí nos vemos Este viernes 15 al 17 La fiesta patronal en Morínigo Departamento Casa para Paraguay Paraguay, programa de festejo Viernes 21 horas, corrida de toros y fiesta patronal En el predio de la parroquia Anímanos hermanos bitufos, acompaña banda 21 Junto con el payaso Coquito en Caracolito Seguida de fiesta popular con la presencia de Rosa Díaz DJ Show Carlos Pereira Sábado 16, 21 horas, gran corrida de toros y fiesta popular En el predio de la parroquia Anímanos hermanos bitufos y acompaña banda Tabahí Cuadrilla de los hermanos Rolón Payaso Coquito y Caracolito Seguida de fiesta popular con la presencia de El grupo Máximos Convielos DJ Luis Abad Y el cierre de la parra popular Será el domingo 17 12 horas Almuerzo a la estaca 15 horas Gran jineteada Anímano Hupa Hupa López Acompaña Banda Tabahí Sonido Mercury Seguida de fiesta popular con la presencia de Yelena Alfonso Y su grupo Tradición Pol Y de Asunción El grupo Mequetrepes Organiza e invita Consejo de Asuntos Económicos En el predio de la parroquia Apoya Municipio de General Ingenio Morín Intendencia Hichocuevas Agroganadera Pirapós Asia Un mundo muere y huishere tán Ñeimó aroja el juve Ñante maco a debe Nerenda preve O coiro que sa Música 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 Sisto Ríos. Hola mi gente en Batecón, Baila Porte, yo soy Roser Díaz, quiero de vuelta recordarles que este viernes quince vamos a estar con todo el grupo ahí en las patronales de Iginio Morínigo, no solo eso, el sábado dieciséis y domingo diecisiete también sigue la farra, y nosotros en particular luego de la fiesta domina del quince vamos a estar con mucha música, energía, baile, heredia. Nos vemos este viernes en Iginio Morínigo. Chau. Tenés que saber si llega el evento más grande del país, patronales de general Iginio Morínigo el viernes quince, sábado dieciséis, y el domingo diecisiete de marzo. Parreamos por tres días consecutivos con banda veinticinco, banda estaba ahí, y el domingo cerramos con la gran jineteada por tercer año consecutivo se llega la animación única en Paraguay de los gemelos pitufos. No se olviden, quince, dieciséis, y diecisiete de marzo, patronales de general Iginio Morínigo. Ahí nos vemos. ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¡Eso! ¡Eso! ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? ¿Cuándo estás ardiente de pasión? Quiero que te acuerdes un poquito de esos tiempos que he llorado amor En mis dulces sueños, me sigo soñando Mi estrella perdida, te estoy esperando Te estoy esperando, sediento de amor ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estás ardiente de pasión Quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor En mis dulces sueños, me sigo soñando Mi estrella perdida, te estoy esperando Te estoy esperando, sediento de amor La ciudad de Gleu se prepara para un evento histórico La tradición y cultura paraguaya se traslada a Buenos Aires Llega la auténtica jineteada al estilo paraguay En el centro recreativo CACUP de Gleu Y para ponerle el sello de calidad internacional Recibimos al fenómeno mundial del momento Banda Capibari Banda Capibari por primera vez en Buenos Aires Banda Capibari con más de dos horas de concierto Además se suma Banda Sensación Norteña Y para amanecer bailando Cris y su grupo La Magia Sonido e iluminación de NS Pro Audio Animación del pequeño gigante Lucas Garay De tradición y cultura Desde Carahuatay, el flaco del Paraguay Domingo 7 de abril, centro recreativo CACUP de Gleu Apertura de portones 9 horas de la mañana Mediodía, jugoso asado a la estaca con riquísima Ensalada y sopa paraguaya Estacionamiento controlado dentro del predio Máxima seguridad privada y policial Entrada anticipada, 5 mil pesos por mercado pago al 11 57 47 46 63 Estradas limitadas Es una producción de FN Eventos y Asociado Pero que tal la hora del Yacy Yateré En Buenos Aires, Argentina Un programa musical de Polkas Paraguayas Que nos hace mover el esqueleto al ritmo de lo nuestro Y es que este programa ha nacido para difundir nuestra cultura y tradiciones Eso sí que es el amor por lo nuestro Así que prepárense para bailar Y cantar con las mejores volcas paraguayas Porque la hora del Yacy Yateré Es pura alegría y diversión Y recuerden esta maravillosa producción Y presentación es una cortesía de CoaRadio.net Gracias por darnos tanto Las dosis semanal de buena música Y buen humor, Lomita Mi gente hermosa Estamos a pocos días de las patronales de General Morínigo Este 17 de marzo vamos a estar compartiendo con todos ustedes Lo mejor de nuestro folclore paraguayo Así que no puedes perderte Vamos a cantar, vamos a bailar Este 17 de marzo Patronales de General Morínigo Ahí nos vemos Un beso de marzo Un beso de mar Un beso de marzo Un beso de marzo Un beso de marzo Fue ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 Cuando suene esa guitarra, todos los paraguayos de verdad y los que están orgullosos de nuestro folclore paraguayo, la van a cantar fuerte. ¡Suena y dice! ¡Gracias! ¡Gracias! cavalry san aig itsio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Ahora, ahora como yo soy Me gusta mi bebé, aun la victora Y tengo a los brazos, porque vos me gustó Que te acertes más de ir a la historia ¡Dopa, vamos ay, ha! 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 ¡Rasa guaraní! Los aplausos. Muy buenas noches Somos el grupo de tradición Y que les habla Aya Alfonso Y estamos felices De estar Esta hermosa noche Con todos ustedes Y ahora vamos a cantarla Todos juntos Porque hace poco fuimos Ganadores del gran poncho De oro declarado culturalmente Patrimonio Reconocido por la UNESCO Y como paraguayos Orgullosos La vamos a cantar bien fuerte Dice así La niñas imanilla Puesta Cada uno Y se neходит Ame La recaya Te tab galera Ame 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 Cose Madre condere ordon Senn Mó M character Pun Mom Xere Y ahora quiero ver que todos los paraguayos bailan y dicen Ya llenos de que canto fue Dice sí Y ahora quiero ver que todos los paraguayos bailan y dicen Y ahora quiero ver que todos los paraguayos bailan y dicen Y ahora quiero ver que todos los paraguayos bailan y dicen Y ahora quiero ver que todos los paraguayos bailan y dicen Nunca oí consejos y me enamoré Y ahora quiero ver que todos los paraguayos bailan y dicen Y ahora quiero ver que todos los paraguayos bailan y dicen Y ahora quiero ver que todos los paraguayos bailan y dicen Y ahora quiero ver que todos los paraguayos bailan y dicen No se escucha el grito de las chicas solteras Y el grito de las personas que no se van a casar Cuando suena ese teclado el grito de las chicas solteras Y ahora quiero ver que todos los paraguayos bailan y dicen Y ahora quiero ver que todos los paraguayos bailan y dicen Y ahora quiero ver que todos los paraguayos bailan y dicen ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Eso Porque a ti me pertenece en mi vida En tus manos Yo pongo mi vida en tus manos Y en cada caricia aún te amo Que hablan un poco de mí Yo te amo Quiero decir que te amo No sabes amor como es daño Si en ti te ama y cerca de mí Mi vida te amo Dicen Y ahora todos los que sufrimos por amor A todas esas personas que no confían en el corazón Vamos a cantar bien fuerte Dicen Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidar Porque en la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me vuelva a ver tu foto Entruna mi corazón rock Por eso mañana te vuelvo a encontrar ¡Bailando! Ya no sé disimular Ya no y no te puedo hablar Tu recuerdo No, 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 no No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más Quédate más En hace doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor Así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Chau, chau, nos vamos 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 Cuando suene ese teclado el grito bien fuerte Arriba, chau, chau, chau He podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte nunca más Pero tú me robas la calma Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconoce ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! Qué difícil es estar que tú Ya no eres mía ¡Vacá, está muy fuerte, dice! Si algún día pensarás en mí Y quisieras regresar Yo pagaría con mi vida Para que no sufriera Solamente si la conocen La van a gritar A ver cómo suena ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! Arriba ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! Estoy a punto de olvidarte Escapar de tus recuerdos Mis ojos buenos están dejando de llorar Yo no te busco, yo no intento Contárrate, estoy a punto de olvidarte ¿Por qué? Solo quiero que te amamos Eso Solo falta dejarte la mano Los aplausos Muchísimas gracias Y ahora cuando viene, cuando suena ese acordeón Quiero ver la vueltita a tu casa La vueltita dice Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo van a acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a mí Con todos los parámetros de esta cruz ¿Cómo van a acordarme de ti? ¿Cómo se vuelvan 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 a acordarme de ti? Ella es de aquí, ahí la mueve se menea sexy Y cuando vamos a apoyar a por ti, el meneo la levanta todo bien Ella es por mí, ahí la mueve se menea sexy Cuando se le va parando solito, ella sigue porque es sábado Ella es lleno de un bombón asesino, lleno de un bombón bien latino Parece un bombón suculento, me dice bombón casamiento Parece un bombón y no mueve, mira el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, me come el bombón masticable Me come el bombón ¡Bombón! 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 No te gusta, no te gusta mi coñada Por esta nena, su mundo es verde caramba Por su bollera colorada Aquí, pa allá, pa acá, no me está Por su bollera colorada Si la tomo baila, si la tomo me la ponte La colorada Por su bollera colorada Por su bollera colorada Para que no baile, verás, pero la patónica ¡Safá! ¡Safá! ¡Ey! ¡Cosa! Los aplausos, bien fuerte Muchísimas gracias, esos aplausos son para todos ustedes, mi gente hermosa Y bueno, quiero preguntarle si me dan el honor y el placer El salir a una selfie con todos ustedes, ¿sí o no? Salimos la selfie, a ver Todas las manos arriba, a ver Las manitos arriba Manos arriba, manos arriba Sale la selfie, a ver No veo, no veo Las manos arriba, manos arriba, manos arriba Manos arriba, sale la selfie Selfie, 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 selfie Eso Muy bien, y a ver Todos los fiesteros, a ver Todos los fiesteros Con las manos arriba de nuevo Las manos arriba, manos arriba Y las palmas Palmas, 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 palmas Palmas, palmas ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como me quitió la vida ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no perdió alguna vez? Amar ¿A quién no la tocan ustedes? Que levanten Fuerte Que levanten Que no sufrió por amor Que levanten la mano Que no lloró nadie Que levanten la mano ¿Quién no sufrió por amor? ¡Eh! ¡Eh! ¡Soy! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 Cuando suene ese teclado, si la conocen, ¿cómo dice? ¡Por acá estamos! ¡A ver, nos juntos! Chiquitita, dime por qué Tu dolor oíste en cadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? ¡Luisé! ¡Luisé! ¡Chiquitita, sabes! ¡Fuerte! Y que la suena Y desaparece Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría ¡Chiquitita! ¡Chiquitita, otra vez! Quiero amor para ti ¡Chiquitita, otra vez! ¡Chiquitita, otra vez! ¡Chiquitita, otra vez! ¿Dónde están todos los olimpistas? Yo te apuesto, alguien Que esta noche Hay más olimpistas que se ristan Así que cuando suene esa guitarra El salto y el grito Todos los olimpistas dicen ¿Sabes qué? Eso yo vi Uno, dos Máximo lo que vi Que saltaron Por eso yo sé Que acá en Casa Pau Hay más serristas Y cuando suena ese teclado Todos los cerristas saltando Saltando, saltando Más o menos Más o menos tu público allí Yo te voy a demostrar Cuando suena esa guitarra El salto y el grito de los olimpistas dice Saltando, saltando Saltando, saltando No, 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 imposible No me van a decepcionar mi gente cerrista Le vamos a tapar la boca Con esta canción a todos los olimpistas Y por eso cuando suena ese acordeón Todos los cerristas saltando Saltando, saltando, saltando A ver los cerristas Bueno, vamos a hacer algo Fue un empate Un empate así no se enojan Pero lo que yo sé Que la gente de Casa Paz se sabe divertir Eso es lo que yo sé Y cuando suena esa guitarra Quiero comprobar, voy a comprobar Que cuando suena esa guitarra Toda la gente de Casa Paz Van a gritar y saltar y dice Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando ¡Hey! Oh casa Paz Ella durmió, al calor de las lasas ¿Qué? Y yo desperté, queriendo soñar el ángel Algún tiempo atrás, pensé en escribirle Y nunca soñé las trampas del amor ¡Bien fuerte usted! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte no se escucha Nada nos libra ¡Eso! ¡El Zambucay! Con sabor y sentimiento Que llores La cantamos bien fuerte A menos de sentirte cerca de mí A menos de besarte noche y día Y es que mi amor solo existe para ti Que se escuchen los aplausos Muchísimas gracias mi gente Nosotros nos vamos despidiendo Y queremos agradecer a toda la organización A Panal Seguros, a todo el equipo Muchísimas gracias al intendente A la cooperativa universitaria Muchísimas gracias Y nosotros nos vamos Gracias a tío Ignacio Y a tía Mami por todo Y nos vamos a la cuenta de tres Tocas a paz saltando El que nos salta No es paraguayo, no es paraguayan Tres, dos, uno Saltando Si tienes algún amor Que el alma te hace doler Si te ha roto el corazón Te vamos a decir que hacer Si hermanos algún dolor Te desgarra la piel Tenemos la solución Te vamos a decir que hacer Toma tu una dosis de chamamé Una sola dosis de chamamé Toma tu corriente de lengua ayer Viene ahí va a ti y pasará bien Toma tu una dosis de chamamé Una sola dosis de chamamé Toma tu corriente de lengua ayer Viene ahí va a ti y grité Muchísimas gracias Por el nivel Gracias, gracias, gracias Muchas gracias ¡Viva! ¡Viva! Acoy palpado al pérjen 以bil Ya sacai ¡Viva! Ven de la ruta ya está. De la naru guapio iba, toye ove y mamara, a mollante de buku kire, y a celo yaño muñá. Agroca tu yeike, pegui peña yemeje, pula pa hume ya ha, y baga pegui peña yemeje. Mita tu muñe perere, a tu gaste a jamude, y a mire que ama eevo, te sabe que ante yo eevo. Igual se bota de uva, a ver que no se mojajó, y a mi dare cobe iba, sereyabo y besa yo. ¡Arriba los cortieranos! Música Se que pepeñe yepente, cuña de inga a esa, a y guipe baizante sebe, y a y me lleve ya beja. Manta batik y mimi, y a recuado por el, a por a que yo sube, a coñe de uva. Mita tu muñe perere, y a tu gaste a jamude, y a tu gaste a jamude, y a ver que ama eevo, te sabe que ante yo eevo. Música 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 Para el grupo, amigo de siempre. Música 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 Chiquitita dime por qué, Música Tu dolor hoy te cae, Música En tus ojos hay, una sombra de gran pena, no quisiera verte así, Música Aunque quieras disimularlo, Música Si es que tan triste estas, para que quiere callarlo, Música Chiquitita sabes muy bien, Música Que la espera viene y va y desaparece, Música Otra vez vas a bailar, y serás feliz, como flores que florecen, Música Chiquitita no hay que llorar, Música Las estrellas brillan por ti allá en lo alto, quiero verte sonreír, para compartir, tu alegría, chiquitita. Música Música Y a bailar, Música No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo, Música Si es que tan triste estas, para que quieres callarlo, Música Chiquitita sabes muy bien, Música Que la espera viene y va y desaparece, Música Otra vez vas a bailar, y serás feliz, Música Como flores que florecen, Música Chiquitita no hay que llorar, Música Las estrellas brillan por ti allá en lo alto, Música Quiero verte sonreír, para compartir, para compartir, tu alegría, chiquitita. Música Otra vez, quiero compartir, tu alegría, chiquitita. Música 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 Y que tu agua y esa olla alivia mi corazón así Veina ningo sea ribeño, mi yacera se apaga Ay, con mi intejambora, jureca, vos coisa, pobre Aunque ningo sea esa pura, ya se despreciaba Aníbe negrata, aníbe neña, hoy caso voy Aunque ningo sea esa pura, ya se despreciaba Aníbe negrata, aníbe neña, hoy caso voy Ay, con mi intejambora, ya se despreciaba 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 Ande ave inderemos, ay, ay, Jesús, angay Ese pende causa cogera muy te hagan, ñeño, teta Ande ave inderemos, ay, ay, Jesús, angay Cero güeras, atas, y, coraz, o, cua, pe, kirini, jai, te, pe A ni se vayara, cua, r, o, yo, pen, el gueto, y, pe, yo A mañe ave inderemos, gana, pere, ca, dar, etero O, pe, bu, pe, ora, un triste suspiro, un neve, tambor A mañe ave inderemos, gana, pere, ca, dar, etero Ope, ope, ora, un triste suspiro de Betambo Sábado 16 de marzo a las 17 horas Presentación de la novela Juan de la Cruz Los exiliados de Trigirio González Candia En el Deportivo Paraguayo Piedras 1676, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan de la Cruz, los exiliados Una historia novelada de nuestro pueblo Donde el pasado, el presente y el futuro Se entrecruzan con la realidad y la ficción Atravesando la oscuridad a la luz De un lampión en busca del amanecer De la tierra sin mal Juan de la Cruz, dos exiliados Una historia escrita en el exilio Esperanzado a nuestro pueblo en volver a la patria Con la claridad de nuestra identidad Y patriotismo intactos Dejando atrás el infortunio para hacer lo que siempre quisimos hacer Paraguayos libres, independientes y soberanos Juan de la Cruz, los exiliados Bienvenidos a nuestro programa de orientación y sanación espiritual Nosotros somos los sanadores campesinos Personas comprometidas con tu bienestar físico, mental y espiritual Vamos a escuchar testimonios Mi nombre es Asunción Antes estaba re mal No tenía suerte en el dinero En la salud En el trabajo Desde que empecé a conocer a los sanadores campesinos Mi vida cambió para bien ¿Pudo saber usted qué fue la persona que lo había perjudicado? Sí, vi la cara de la mujer que no hacía daño para no poder salir adelante Y hoy en día puedo decir a la gente que mi vida está sanando para bien Gracias por haber venido, Dios la bendiga Y le invito a toda la gente que venga, que el sanador campesino es muy milagroso Sanadores campesinos Telefono y WhatsApp Once, cincuenta y ocho, cincuenta y dos, sesenta y uno, sesenta y siete Visítenos en la ciudad de Buenos Aires Ascuénaga, setenta y cinco, segundo A Sanadores campesinos Once, cincuenta y ocho, cincuenta y dos, sesenta y uno, sesenta y siete Mercado de materiales de demolición Aberturas, perfilerías y un sinfín de productos para su baño Sanitarios, mide, piletas y más Ventanas de cedro Chapa, aluminio y más Chapas acanaladas, seleccionadas de varias medidas Frente de garajes, chapas y maderas Variedad en portones y rejas Huertas de chapas, maderas duras de interior y exterior Variedad en antigüedades Más de treinta años en el rubro de demolición Esperamos en nuestro horario de atención de lunes a viernes de ocho a dieciséis horas Los sábados inclusive de ocho a catorce horas, horario continuado Materiales de demolición En Federico Ruso, dos mil seiscientos setenta y cinco Te esperamos en González Catán A metros del predio Club Deportivo Paraguayo Turismo San Cayetano Turismo San Cayetano Amombe Utandeve, Peteimba y Pajuba Nos complace informarles que ofrecemos servicios de transferencia a su cuenta de visión banco Así como la opción de recibir el pago en Ventanilla en Paraguay En Turismo San Cayetano Nos esforzamos por ofrecer la mejor tasa de cambio Para que su experiencia siga más satisfactoria Nuestras oficinas están ubicadas en De La Fuente cinco uno cuatro seis en Rafael Castillo Local número dos, entrada al barrio Esperanza Hugo Guas uno cero tres Virrey del Pino, kilómetro treinta y ocho de la ruta tres Nos encantaría poder atenderles, brindarles toda la información que necesite para su viaje a la República del Paraguay O en cualquier punto aquí en la República Argentina Porque tenemos más de tres mil setecientos destinos por las mejores empresas nacionales e internacionales de colectivos En Turismo San Cayetano para llegar no dude en ponerse en contacto con nosotros Cero once treinta y tres cincuenta y uno sesenta y cinco cero dos Te esperamos para brindarle nuestros mejores servicios de pagos, giros, retiro de efectivo, pago de AFIP, luz, gas, teléfono y más Todo esto en Turismo San Cayetano Dulce Normi, consulte al teléfono once cincuenta y uno ochenta ochenta y seis veinticinco Todo para tu evento, alquileres de mesas, sillas, mantelerías y vajillas en general Tortas, todo para tu mesas dulces Dulce Normi, eventos Pida presupuesto sin cargo al once cincuenta y uno ochenta ochenta y seis veinticinco Dulce Normi, eventos Flor de Oberá, yerba mate de monte Suave y equilibrada, con estacionamiento prolongado Es un producto artesanal, libre de agrotóxicos Y está producida por los pequeños productores y socios de la cooperativa La Calo Llámanos al teléfono, quinientos cuarenta y nueve, once, treinta y dos, diecisiete, ochenta y tres, cincuenta y ocho Escribinos a yerba.flordeoberá.gmail.com Seguinos por Instagram, arroba flor.deoberá O en Facebook, yerba mate, flor de Oberá Consumiendo nuestra yerba, usted disfruta de un auténtico mate producido por agricultores familiares Aportando al logro de la soberanía alimentaria Contribuyendo a que sigan cuidando el medio ambiente y recursos naturales de emisiones Estás viendo CUATV Veinticuatro horas contigo Veinticuatro horas y gusto cuete Nendive Número trece es el regimiento Tamoñano, vente Oyecoá Por Tignanagua, ese campamento La muralla viva Oyeca Natagupi, mi mano a la visera Jatamboyo, ya se embaraca a mí Abongara, Ibo, Nanagua, Chinchera Taropura, hey, trece tu yuti Taropura, hey, ta regimiento Trece, Nanagua de Gloria, Yerobia, Caíte Hay tibira y regimiento siete La muralla viva Ojoajare Roja, tamajau y tesaray Estepe, peteico, emero Ññandu, caro, que ya Agua, orera, irepepe De estarle, Gloria Omaeja Ole, Abey, Paraguay Esteba, Solado, ya Éramos, bulundén, mi Ajá, ay, boí, nero Y alaba, seba, por Nico, tebe, nero, si, si Comando y razaba Alquendí, bebé, y suelo Ajá, ay, me boí Añambar acá A león, saque, yi, que de cuera Mayor caballero Moreru, y ya Cachorro, destil, suelecero Verón, mazora, ire, pasito, ye Ay, mi cuatía De veinte de enero Peneñón, a tu En Mojapí Oye, me baera, cuonera Pena, me bonerano Laura, el tema, ju Oye, un pijango A un mi bar A un mi regimiento Trece, oñe, cuan, bo, pu Modelores, po, pe, tu, yu, ti, orerera Vita, y petala, y pino, pu, te Uira, hay, vi, tu, oñe, supe, je Onero, vas a, hoja, sa, ya, ve Ongaje, ya, ve Veinte de enero Y co, eja, a la viernero Así, ojo, ahí, va Cue, a sangre, y fuego Oye, que pavo A peña, bolí, me, me Reinte, bolí, que co, en su Y bando, de Samoay Y paraguay Oye, caperame Y po, piera, su A regimiento Trece, oñe, cu, chul Cunte, queimo, a nera Ca, e, yu, pero Oye, un puta A pe, pire, pere, ni Oye, po, yo, ca, gringo Tu, ya, huyro, na, na, guaro Que, me, ojo, so, bo, yi Tu, ya, pu, te, me, o, la, victoria Regimiento Trece, o, tu, ca, ve, mi Co, ane, y, ca, tu, ma, ge Y la, historia Vopamoy Arrasa, guaraní Pe, me, ojo, co, ane, gu, mo, 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 mo. Pe, zan, de boía Ay, pañales Taben, lámbaz, eh, poxé Y fin, zon, ya, ve Oje, jo, gen, du, a, mantan, guero, viane Na, nagua, de, gloria Pa, ras, carapé Ocho, pito, puta Na, nagua, de, gloria Nel, ero, puy, tam, ama en tu garamí o escribí supe y para jugar historia tamoñaro puera trece tu yutín oiko bepucúa mancho que se apane de quimiento trecerá muy puereta al hecho de oro fema oye guane historia puera coeramo guá y peaje cañón no sobe y me extraña ya van boca hija y batea vio a ningun pebele en bocúe y muralla o mo iba cué quinta división ni a netico o oro y huitule cañón jambo caratatine nue oyo a arilla que esa peñure y nebuyo a moriré o mué a bahía cangüé coa pega bebe a cabera cuera o mozarambí a los círcatima se teja y bebe y coquepe guay xalomita o copí pero que tal la hora del yacy yateré en buenos aires argentina un programa musical de polkas paraguayas que nos hace mover el esqueleto al ritmo de lo nuestro yaputu cuyabo o emba a pojabe que viva la música autóctona ñame emba que te te valomina y es que este programa ha nacido para difundir nuestra cultura y tradiciones eso si que es el amor por lo nuestro a yepa así que prepárense para bailar y cantar con las mejores volkas paraguayas porque la hora del yacy yateré es pura alegría y diversión ya te jaisaisé lomita y recuerden esta maravillosa producción y presentación es una cortesía de coa radio punto net gracias por darnos tanto las dosis semanal de buena música música y buen humor lomita hola mi gente en batecón baila porte yo soy roser díaz quiero de vuelta recordarles que este viernes 15 vamos a estar con todo el grupo ahí en las patronales de ingenio morínigo no solo eso el sábado 16 y domingo 17 también sigue la farra y nosotros en particular nos vemos este viernes en ingenio morínigo chau tenes que saber se llega el evento más grande del país patronales de general ingenio morínigo el viernes 15 sábado 16 y el domingo 17 de marzo parreamos por tres días consecutivos con banda 25 banda estaba ahí y el domingo cerramos con la gran jineteada por tercer año consecutivo se llega la animación única en paraguay de los gemelos pitufos no se olviden 15, 16 y 17 de marzo patronales de general ingenio morínigo ahí nos vemos mi gente hermosa estamos a pocos días de las patronales de general morínigo este 17 de marzo vamos a estar compartiendo con todos ustedes lo mejor de nuestro folclore paraguayo así que no puedes perderte vamos a cantar vamos a bailar este 17 de marzo patronales general morínigo ahí nos vemos este viernes 15 al 17 la fiesta patronal en morínigo departamento casa para paraguay programa de festejo viernes 21 horas corrida de toros y fiesta patronal en el predio de la parroquia anima a los hermanos pitufos con la presencia de el grupo máximos dj luisa y el cierre de la parra popular será el domingo 17 12 horas almuerzo a la estaca 15 horas gran jineteada anima jupa 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 lópez acompaña banda tabahí sonido mercury seguida de fiesta popular con la presencia de jelena alfonso y su grupo tradición folk y de asunción el grupo mequetreces organiza e invita consejo de asuntos económicos en el predio de la parroquia apoya municipio de general ingenio morínigo intendencia y chocuevas agro ganadera pirapó sacia